El sistema de transporte colectivo Metro, a través del programa Salvemos Vidas, contuvo 145 intentos suicidas en diversas estaciones de la red durante 2019. La mayoría de casos se presentó en la línea 1 Observatorio Pantitlán. Informó que 56% de quienes intentaron quitarse la vida fueron hombres y 44% mujeres, en un rango promedio de edad de entre 20 y 29 años. La dependencia agregó que de 2016 a la fecha se han contenido 359 intentos. Pese a que este año se evitaron 145 suicidios, solo 103 aceptaron atención psicológica y canalización a instituciones de salud. El resto solo recibió atención inicial de elementos de seguridad industrial e higiene o de la gerencia de salud. A través de Salvemos Vidas, la gerencia de Salud y Bienestar Social del Metro, la psicóloga Natalia Paola Canela Prado, brinda la contención y disuasión al suicida, ya sea presencial o vía telefónica. En el esquema multidisciplinario, el sistema de transporte colectivo Metro mantiene coordinación permanente con instancias como las Secretarías de Salud, Seguridad Ciudadana, Servicios de Atención Psiquiátrica, Consejo Ciudadano y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, así como el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Además, el personal es capacitado en materia de prevención del suicidio, impartida por el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Sistema de Transporte Colectivo Metro.